Hoy quiero saborear mi olor, pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió para el término Qué triste, y sin que soy, que siempre estoy amando de ti La historia de este amor, pido compasión y piedad Yo he podido ayudarme a vivir 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 Estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor No he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir